Hola chicos y chicas, hoy les voy a enseñar cómo hacer estos merenguitos o suspiros. Primero necesitamos una sartén y ahí vamos a poner agua a calentar. La ponemos a hervir y vamos a agarrar claras de huevo. Vamos a usar la misma cantidad de claras por la misma cantidad de azúcar. En este caso yo tengo un tercio de taza de claras de huevo. Y una vez que mi agua esté caliente, voy a poner el azúcar en un bowl y le voy a agregar las claras. Como les dije, la misma cantidad. Ahí cambié la ollita porque estaba muy ancho la boca para que no se me fuera a pegar la parte del bowl de abajo con el agua. Deben evitar que pegue. Bueno, ahora vamos a batir el azúcar muy muy bien junto con las claras hasta que el azúcar se derrita, que no tenga grumos. Vamos a batirla muy bien, cuidando también de que no se nos vaya a calentar demasiado para que no se nos vayan a hacer huevos revueltos. Tocamos con los dedos para ver si ya se deshizo el azúcar, si ya nos sentimos grumitos. Si ya nos sentimos grumos, pues ya vamos a sacarla de la agua, del baño maría, y vamos a empezar a batir con la batidora, con el batidor de globo. Bueno, pueden usar una batidora manual o pueden usar su batidora grande. Batimos todo muy bien. Hasta que estén picos firmes. Tenemos que batir como unos 5 minutos, de 5 a 10 minutos más o menos, hasta que estén las claras bien bien firmes. Cuando ya creamos que están más o menos firmes, las apagamos y checamos. Como ven ahí, ya están firmes. Ya no, si las muevo, no se mueven para nada. La volteo y se quedan en su lugar. Ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a agregar unas gotitas de limón. Ustedes le pueden agregar el limón que quieran, la cantidad que quieran, pero recuerden que entre más le pongan, más floja va a quedar su mezcla. Y vamos a batir un poco más, hasta que se integre. Como ven ahí, ya quedaron de la consistencia que yo las quiero. Ahora lo que voy a hacer es que voy a dividirla en partes y lo voy a colorear. Como ven ahí, agarré un palillito y con ello voy a colorear el merengue. Le agrego la pintura y la bato muy bien. Ustedes pueden agregar el color que quieran y de líquido. Bueno, no de líquido, de gel, porque si le ponen líquido se va a derretir más. Y con esta punta o duya, como la llamen, es la 1M, voy a hacer estos merenguitos. Puse mi bolsa en un vaso y ahí le voy a agregar todo el merengue que quiera. Y le voy a poner papel encerado a una charola de galletas y empiezo a formar mis merengues. No deben de estar tan separados porque ellos no se expanden. Así que ustedes los pueden dejar de separados lo que quieran. Y ahí disculpen mi mano que siempre se atraviesa, pero no tengo otra forma de grabarles. Así que solamente pues tienen que tener la manga por la parte de arriba y presionan al momento de pegar con el papel encerado. Ahí llenamos toda la charola. Ven, como hice eso con el color azul. Ahora dejé esta parte en blanco, así que voy a hacer unos merengues blancos también. Y hago el mismo procedimiento. Así lleno bien toda mi bolsa. Y este es el número 12 que estoy usando. Creo que es de Wilton también, la verdad no estoy segura, pero es el circulito que hace como tipo botoncitos. Y voy así a hacer otros merengues blancos. Jalando hacia arriba. Ahí como ven le agregué un poquito de azul para que tuviera una textura, un color diferente. Y vean ahí como me quedaron esos. Eso los hice con otra mezcla y otros colores. Quedan muy ricos. Miren como quedan ahí. Espero les guste la receta. Muchas gracias.